Ya más cuando viva, porque para ti no tiene hora ni no Ya más que se hará, se hará, se hará, se hará, se hará, se hará, se hará Y se lavaron el fuego por defender a un amigo Por defender a un amigo, puse la mano en el fuego Por defender a un amigo, puse la mano en el fuego Por defender a mi amigo Por defender a un amigo, de mala suerte que luego Debo damnarse contigo, de mala suerte que luego Debo damnarse contigo A veces, muchas veces, mejor de cuantos veces Todas las cosas no son como pareja en ti